Suena un bandoneón puro corazón Estremeciendo el aire Y en el resplandor de una zamba en flor Ya se está armando el baile Y en el resplandor de una zamba en flor Ya se está armando el baile Agua y almidón para la ocasión La peña está que arde Y allá en un rincón con gran devoción Chusmeando las comadres Y allá en un rincón con gran devoción Chusmeando las comadres Esta es mi tierra Señor Es la que llevó en la sangre Y por donde voy digo lo que soy Yo no le confío a nadie Y en mi condición de fiel trovador Canto a mi tierra madre Pronto se acabó el primer cajón Corre cerveza Valdez Y en el mostrador con gran discreción Se machan los compadres Al amanecer como sin querer Tu pañuelito al aire Tenderá una red que me hará caer Rendido a tu don aire Tenderá una red que me hará caer Rendido a tu don aire Esta es mi tierra Señor Es la que llevó en la sangre Y por donde voy Digo lo que soy Yo no le confío a nadie Y en mi condición de fiel trovador Canto a mi tierra madre Es la que llevó en la sangre